... ... ... ... Dar una vez más la bienvenida a Marta, en el que este año, pues... ...ya es la cuarta edición, afortunadamente, un campus que se va consolidando... ...y que a nuestro pueblo le da un poquito más de importancia de la que tiene ya. A mí personalmente me hace muchísima ilusión esta edición... ...es una edición muy especial por muchos motivos, pero bueno, sobre todo también... ...porque el campus este año cambia un poco el naming, el nombre del campus... ...es Campus de Baloncesto Marta Fernández by Día... ...y aquí el culpable, entre comillas, es Luis, responsable de comunicación... ...de relaciones externas y RSC de Día... ...porque, bueno, por la relación que tenemos desde hace años y Día... ...con el baloncesto femenino, que apuesten y siguen apostando por proyectos como este... ...pues es de agradecer muchísimo porque, como sabemos, no es fácil. Si es importante apostar por el baloncesto profesional, lo es todavía más... ...apostar por el baloncesto en edades tempranas. Al final, en campus como el de Marta se trabajan valores que han hecho grandes de deporte... ...pues como pueden ser el equipo, el respeto, la igualdad, el esfuerzo... ...que son los que luego consolidan a esos niños cuando sean un poco más adultos. Y así a destacar, pues vamos a tener invitados de lujo... ...Rudy, que no falla y va a estar con nosotros, depende de cuándo acabe la final... ...si hoy acaba, lo tendremos casi seguro el miércoles o algún otro día... ...pero tenemos confirmada su presencia. Y después dos invitadas de lujo que también me hace muchísima ilusión... ...que son dos jugadoras que están en órbita de selección española... ...que es María Conde y María Araujo, dos jugadoras importantes... ...desde nuestro panorama nacional, que van a estar con nosotros también. María Araujo va a estar el martes y María Conde va a estar el viernes. Entonces, bueno, creo que es importante que nuestros campistas puedan disfrutar... ...y puedan conocer de primera mano a gente profesional... ...que les pueda ayudar y aportar con sus experiencias. Gracias por ver el video.